...por poder compaginar las dos comparecencias, ¿vale? Bueno, hoy lo que quiero, sobre todo, es hacer una invitación responsable a todos los cordobeses... ...a que a partir del lunes, día 3 y hasta el día 16, pues todos disfrutemos del concurso de patio... ...en la edición de su centenario, y también hacer esta misma invitación a quienes vengan de fuera a visitarnos... ...en una primera fase podrán ser los andaluces, a partir del 9 de mayo, no sabemos lo que pasará... ...puede que también puedan venir gente del resto de España... ...pero hacer a todos ese mismo llamamiento de que lo hagan para disfrutar de la ciudad... ...para que solo se tengan que preocupar de disfrutar de la ciudad y de los patios... ...pero que lo hagan también con responsabilidad. Nosotros hemos trabajado conjuntamente con las asociaciones de patio a las que agradezco... ...tanto a la propietaria de este magnífico y maravilloso patio, como a los representantes de las asociaciones... ...su trabajo, porque con ellos hemos hecho un trabajo para aplicar todas y cada una de las medidas de seguridad... ...que precisamente requiere este certamen que se celebra todavía en una época de pandemia... ...con unos datos mejores, pero para que en todos los patios, en cada uno de los 50 patios... ...pues haya las máximas condiciones de seguridad... ...y que en esos 50 patios que son recintos privados ubicados en el casco histórico... ...en los que una vez más hay que agradecer que estén a disposición de todos, podamos disfrutarlo. Durante el día de hoy se están haciendo pruebas PCR a todos los propietarios y cuidadores... ...y también a los 58 controladores, los trabajadores que van a trabajar en el certamen... ...de forma que tengamos un entorno seguro, empezando por las personas... ...que todos sepamos que ellos están bien y que quienes queremos visitarlos también tengamos esa información. También presentamos ahora, y lo hará Miguel Ángel Torrico, el plan de seguridad... ...que tiene como objetivos fundamentales, en primer lugar, garantizar todas las medidas COVID... ...que actualmente hay que aplicar y si hubiera cambios en estas medidas COVID... ...las que haya que aplicar durante el desarrollo del certamen, garantizar la seguridad vial y la seguridad ciudadana... ...en todas las zonas, en todas las rutas, en todos los patios y en todas las áreas de influencia... ...de este certamen del concurso de patio, evitar, uno de los riesgos que puede haber... ...que es la concentración de personas, tanto en las colas como en las inmediaciones de donde están los patios... ...pues evitar esas aglomeraciones de personas en la zona de mayor afluencia, incluido... ...y aquí hay un llamamiento especial, el botellón, vamos a luchar porque no haya botellón... ...y luego también, pues intentar que sea lo más compatible posible y perturbar lo mínimo posible... ...pues la actividad ordinaria de cada uno de nosotros, de los cordobeses y de los ciudadanos. Como saben ya, el horario de apertura de los patios va a ser todos los días, de once y media a dos... ...y desde las seis de la tarde a las diez de la noche, excepto el día dieciséis... ...que finalizarán el horario de tarde a las veinte, treinta horas, a las ocho y media de la tarde. Durante todo el horario de visita, las puertas de los patios van a estar abiertas... ...abiertas y van a estar atendidas siempre, obligatorias y permanentemente... ...por alguna persona vinculada a la casa patio. Para la labor de control e información, que es importantísima, y para la marcha del centámen... ...hemos contratado un servicio de 58 controladores, en concreto uno por patio... ...más seis coordenadores de ruta, uno por cada uno de ellas. Estas personas van a realizar un control, ¿qué es lo que van a hacer? Pues un control del aforo permitido en cada patio, para que nunca se supere el aforo permitido en cada patio. Van a estar también vigilantes y velando, porque todas las personas que accedan al patio... ...lo hagan con la mascarilla, lo hagan respetando la distancia de dos metros entre las personas... ...lo hagan con las correctas medidas de higiene de manos también al acceder... ...es decir, vigilando todas las medidas COVID y como ya hicimos también el año pasado... ...también tomando la temperatura corporal de cada uno de los visitantes antes de entrar al patio. Además, dos informadores en la día pública habrá por cada ruta itinerante... ...y uno por patio en el Alcázar Viejo durante los fines de semana y el propio día 12. El resto de días van a ser dos informadores por ruta y cuatro en el Alcázar Viejo. Y esos informadores lo que van a hacer es recordar a todas las personas que esperan entrar en los patios... ...todas las medidas de seguridad que hay que cumplir contra el COVID... ...y que deben cumplirse obligatoriamente también cuando detecten a alguna persona que lo esté cumpliendo. Y por supuesto también estos controladores e informadores van a ser quienes van a estar alerta... ...en caso de que sea necesario requerir el auxilio, llamar a la policía local... ...que va a estar en absoluta coordinación para actuar cuando veamos que hay situaciones que esperemos que no se den... ...pero que se dieran, donde no se haga caso, donde no se tomen atención las informaciones... ...las consideraciones que hagan los controladores de patio, en cuyo caso será policía local... ...quien pasaría a actuar para imponer, en este caso ya, las medidas sanitarias... ...e imponer también las sanciones que fueran necesarias. Por otra parte, si en los aforos de los recintos o en las aglomeraciones de personas en la vida pública... ...se dificultase el cumplimiento de las medidas sanitarias, también actuaría en ese caso... ...policía local con las medidas que fueran necesarias de restricción y de circulación... ...tanto de vehículos como de peatones. Y por supuesto también, igual que hicimos el año pasado, y ahora lo contará también Lourdes Morales... ...además de Miguel Ángel Torrico, todo esto con un apoyo muy innovador de nuevas tecnologías... ...apoyándonos no solo en las personas que hemos contratado, como controladores, informadores... ...policía local, sino también en nuevas tecnologías, que aunque ahora desarrollará muy brevemente Lourdes... ...pasan básicamente por sensores, que nos van a ayudar a medir la afluencia de personas... ...tanto en el interior como en el exterior de los patios, mediante sistemas de inteligencia artificial... ...y nuevamente con un dron que se ubicará en Alcázar Viejo, con imágenes en tiempo real... ...que también tiene un sistema de inteligencia que mide si se están cumpliendo o no las afluencias máximas... ...que se pueden permitir en esta época. Con lo cual, pues repito, llamamiento a disfrutarlo... ...pero a disfrutarlo con responsabilidad. Agradecer, y lo hago públicamente, ayer lo hice también en un acto público... ...al consejero de Salud, a Jesús Aguirre, a su servicio de salud pública, José María de Torre... ...a su jefe de gabinete, pues la labor que han hecho para que todo esto que estamos hoy aquí presentando... ...que sea posible, y a todos los cordobeses y a quienes vengan, que disfruten los patios... ...pero que los disfrutemos todos con responsabilidad, porque es como tenemos que ir saliendo... ...de esta época de pandemia. Le doy la palabra a Miguel Ángel Torrico, luego hablará Luz de Morales... ...y cerrará Mariana allá. Muchas gracias. Muchas gracias. El alcalde ha explicado perfectamente las condiciones del plan de seguridad... ...que se van a desarrollar con motivo del concurso de los patios cordobeses... ...en cuanto a la labor de la policía local, que va a ser en esos cuatro objetivos... ...prevenir la aplicación en todo momento de las medidas sanitarias... ...prevenir la seguridad ciudadana, evitar el uso o que se den concentraciones de jóvenes en potellones... ...como lo conocemos en esta época, en todo los patios... ...y también perturbar el transcurrir normal de la ciudad lo menos posible. Para eso vamos a estar en permanente conexión con los miembros de la policía local... ...que van a estar dedicados específicamente a dar cobertura a esos 58 controladores... ...a esos seis coordinadores de ruta, a esos dos informadores por ruta... ...que se van a reforzar hasta cinco en alguna ruta durante los fines de semana... ...y estableceremos tres rutas de vigilancia preventiva... ...una es la zona de la judería y zona del Alcázar Viejo... ...otra es la zona de Santa Marina, San Agustín, San Lorenzo... ...y otra es la zona de Regina, Madalena, Santiago y San Pedro... ...para tanto la aplicación de todas estas medidas... ...como también pondremos especial énfasis en el control del tráfico rodado... ...de esta forma que no se produzcan estacionamientos indebidos... ...o perturbación del normal transcurrir de la circulación de los vehículos... ...también fundamentalmente para la carga y descarta... ...porque la ciudad sigue viviendo durante esos días... ...y la zona de los patios sigue viviendo durante esos días... ...en la duración del festival. Esperemos que todo vaya con... ...como fue la experiencia previa que tuvimos en octubre del año pasado... ...esa edición extraordinaria de los patios cordobeses... ...creemos que eso fue una buena prueba de muestra... ...de cómo hay que hacer las cosas y con la experiencia acumulada... ...y con la aplicación de las medidas que tenemos ahora mismo encima de la mesa... ...y que bueno, pues lo vamos a seguir haciendo de forma estricta... ...tenemos que decir que el cumplimiento por parte de los ciudadanos... ...en 99% de los casos sin ningún problema... ...no hace falta ni siquiera intervenir... ...y cuando haya que intervenir pues se hará con... ...pues con las medidas legales que tenemos a nuestro alcance... ...así que rápidamente... ...abrir un poquito más... ...abrir un poquito para que... ...un poquito más... ...un poquito más... ...es que no puedo con... ...pero lo que pase para adelante hombre... ...para el radio... ...quítale los micros... ...bueno, mucho cuando me digáis... ...bueno, pues buenas tardes a todos... ...bueno, aclarar un poquito las medidas de seguridad a nivel tecnología... ...que hemos puesto en marcha desde la Delegación de Transformación Digital... ...aunque la verdad es que nuestro alcalde lo ha explicado perfectamente... ...bueno, desde la Delegación de Transformación Digital... ...nosotros estamos trabajando en tecnología al servicio del ciudadano... ...hemos partido de la solución... ...que ya pusimos en marcha en la edición pasada... ...en la edición de octubre... ...pero la hemos mejorado... ...en cuanto a funcionalidad... ...en cuanto al número de sensores... ...en cuanto a la base tecnológica en sí... ...de hecho este año... ...hemos colaborado con un proyecto IMAGD... ...del Aula de Transformación Digital... ...de la Universidad de Córdoba... ...puesto que... ...nos parece estupendo potenciar ese talento tan estupendo... ...que tenemos en Córdoba... ...tenemos dos tipos de soluciones... ...una tiene que ver con el despliegue de sensorización... ...un despliegue que está basado en una red que estamos desplegando... ...de soluciones de Internet de las Cosas para nuestra ciudad... ...de soluciones de Smart City... ...y en base a esa infraestructura... ...nosotros hemos desplegado aproximadamente unos 30 sensores... ...en dos zonas... ...en la zona más conflictiva con respecto al número de personas... ...que es la zona de Alcázar Viejo... ...y en la zona de Santa Marina... ...tenemos tres tipos de sensores... ...sensores de conteo interno... ...para controlar el... ...no sólo el número de personas que hay en cada... ...en cada espacio, en cada patio... ...sino también el tiempo de permanencia... ...tenemos también sensores de CO2... ...para nivel... ...para controlar los niveles también máximos... ...tenemos también sensores externos... ...para controlar la afluencia entre calles en ambas zonas... ...en la zona de Santa Marina y en la zona de Alcázar Viejo... ...y toda esa información la vamos midiendo en tiempo real... ...y se va enviando a la página patios.cordoba.es... ...para que las personas, los visitantes de Córdoba... ...puedan ver en cada momento... ...qué patio está más confluido... ...qué zonas están más saturadas... ...e incluso aparecerán radares con las zonas más saturadas... ...además de ello, volaremos de nuevo un dron en la zona... ...todo esto se ha hecho en coordinación... ...no sólo con la delegación de promoción... ...sino también con policía local... ...y en el caso de los drones... ...con la unidad Pegaso de la Guardia Civil... ...el año pasado tuvimos que usar un dron cautivo... ...pero este año se volarán de forma libre... ...en zonas acotadas por las autoridades pertinentes... ...los fines de semana que esperamos más afluencia... ...y esa información... ...bueno, trabajamos de forma coordinada... ...con la policía local... ...para que ellos controlen las alarmas... ...que generan las imágenes... ...en función de las imágenes que se van recogiendo... ...y en función de eso... ...pues actúen al momento... ...para que no... ...para controlar los excesos de aforo... ...y nada más, decir simplemente... ...agradecer por supuesto... ...la colaboración de la Universidad de Córdoba... ...y del Aula de Transformación Digital... ...y todo el trabajo extraordinario... ...que está haciendo mi equipo de la delegación... ...para tener unos espacios seguros... ...a través de la tecnología... ...muchas gracias. Muy buenos días a todos para... ...abril, le paso por favor el micro... ...voy a terminar de informar... ...de las medidas que se van a llevar a cabo... ...para garantizar que la visita... ...a los patios en esta edición... ...son una visita segura... ...por parte de los cuidadores de patios... ...se va a proceder... ...a la desinfección... ...a la limpieza de los patios... ...durante dos veces al día... ...también por parte de la empresa de Sadeco... ...pasará un vehículo pulverizador desinfectante... ...una vez al día... ...por parte de la ruta... ...este año vamos a... ...a contar también... ...con agentes de salud preventiva... ...de los cuales vamos a contar... ...con 19 agentes... ...cuyas tareas... ...estos agentes han recibido... ...unos cursos de formación... ...cuyas tareas serán por velar... ...que se cumplan... ...en la vía pública... ...y no sólo para eso... ...sino también... ...para ir informando a los visitantes... ...de alternativas... ...de rutas en aquellas zonas... ...que haya aglomeraciones... ...ellos van a estar conectados... ...a través de una aplicación... ...que se irán actualizando... ...cara 5 o 10 minutos... ...con ese objetivo... ...de disuadir las aglomeraciones... ...y de informar y asesorar... ...sobre rutas que estén... ...menos aglomeradas... ...de estos 19 agentes... ...estarán dispuestos... ...5 en el Alcázar Viejo... ...4 en Santa Marina San Agustín... ...4 en la Jodería San Francisco... ...2 en Regina Realejo... ...2 en la zona de Santiago San Pedro... ...y 2 en la zona de San Lorenzo... ...contaremos también... ...con un dispositivo sanitario... ...de jueves a viernes... ...durante las dos semanas... ...con dos carpas... ...de atención sanitaria... ...ubicadas en el Alcázar y en Santa Marina... ...con dos ambulancias de soporte vital... ...junto a las carpas... ...un vehículo de intervención rápida... ...y una unidad de ciclistas... ...se llevará a cabo también... ...un grupo de coordinación... ...donde estarán efectivos... ...de policía local... ...de protección civil... ...de la empresa... ...de control de acceso personal... ...de Cruz Roja... ...y personal... ...del departamento... ...de fiestas y festejos... ...sin lugar a dudas... ...garantizamos que esta edición... ...de los patios... ...sea una edición segura... ...estoy convencida... ...de que esta apertura... ...de patios... ...será una apertura de patios... ...que pasará al recuerdo... ...y no sólo... ...porque sea el centenario... ...sino porque es una... ...apertura de patios... ...que viene cargada... ...de puertas abiertas... ...a la ilusión... ...de puertas abiertas... ...al impulso... ...económico... ...de la ciudad... ...de ilusión... ...y de puertas abiertas... ...a los visitantes... ...y nos hace... ...un guiño... ...de informarnos... ...que cada vez... ...estamos más cerca... ...de esa ansiada... ...normalidad... ...agradecer... ...y decirlo en mayúscula... ...a los propietarios... ...por hacer... ...que esto sea posible... ...y por la dedicación... ...que hacen en estos días... ...para que podamos... ...disfrutar... ...de escenarios... ...como en el que hoy... ...estamos aquí... ...disfrutar... ...que no puede ser de... ...de otra manera... ...y agradecer... ...a los técnicos... ...de la delegación de promoción... ...a policía local... ...a protección civil... ...a Cruz Roja... ...y a la delegación... ...de transformación digital... ...y termino... ...haciendo un llamamiento... ...a todos los cordobeses... ...y a todos los visitantes... ...un llamamiento... ...a la responsabilidad... ...para que velen... ...por las normativas... ...y con seguridad... ...garanticemos entre todos... ...que esta visita... ...a los patios de Córdoba... ...sea una visita... ...que quede marcada... ...en el recuerdo... ...porque sea segura... ...y por las vivencias... ...y los hechos positivos... ...que hayamos vivido en ella... ...muchas gracias a todos... ...toma... ...pruébalo... ...pues está bueno... ...ja, ja, ja... ...y dice la niña que está bueno... ...y se queda tan ancha... ...vamos a ver alma de cántaro... ...este vino... ...está criado en el corazón de Andalucía... ...y el aroma... ...mira qué aroma... ...único... ...y tú me dices solo... ...que está bueno... ...gracias por apostar... ...por el comercio de cercanía... ...gracias por confiar en nosotros... ...gracias por ayudarnos a seguir adelante... ...apuesta por los negocios locales de Córdoba... ...apuesta por el desarrollo de tu barrio... ...y de tu pueblo... ...llénate de vida... ...llénate de Córdoba... ...es un mensaje de Iprodeco... ...Diputación de Córdoba.